¡Llueve gatos y ranas! Escrito por Harriet Seifert Está lloviendo, está lloviendo mucho Charcos, muchos charcos Salpicón Está lloviendo gatos Está lloviendo ranas Está lloviendo gatos y ranas ¿Cómo nos vestimos en este día que llueven gatos y ranas? ¿Cómo te vistes para salir en la lluvia? Necesitamos impermeables ¿Necesitamos botas? Necesitamos botas de lluvia ¿Necesitamos sombreros? ¿Estamos listos para salir en este día tan lluvioso? ¡Sí! ¡Sí! Tenemos botas Tenemos impermeables Tenemos sombreros para la lluvia ¿Qué vamos a hacer en este día tan lluvioso? Vamos a saltar en los charcos Vamos a jugar Aunque esté lloviendo gatos y ranas ¿Qué vamos a hacer ahora? Podemos leer ¿Qué libros te gusta leer? Y este es el fin Hola chicos y chicos Soy Miss Norma Y hoy vamos a tomar la mejor decisión de vestuarios para diferentes escenarios ¿Están listos? Comencemos Es un día muy frío Hasta hay nieve en los árboles ¿Cuál crees que sería el mejor atuendo para un día como este? Opción 1 Una camisa playera con un sombrero grande y colorido Unas sandalias con un pantalón muy fresco Y no pueden faltar unas gafas de sol Opción número 2 Unas botas de lluvia y un capote impermeable Opción 3 Una bufanda calientita Un centro peludito Y un suéter de lana ¿Qué opción es la correcta? La opción 1 La opción 2 O la opción 3 Correcto La opción es la número 3 Para el invierno se utilizan suéteres, bufandas, guantes y todo tipo de ropa que te pueda proteger del frío del invierno Es un día soleado La arena está caliente Las olas del mar están perfectas para nadar ¿Qué usarías para un día como este? Opción 1 Un capote impermeable con un gorrito Opción 2 Una toalla Un traje de baño Sandalias Y un sombrero Opción 3 Una camisa linda Unos jeans Unos tenis Y un sombrero pequeño ¿Qué opción es la correcta? La opción 1 La opción 2 O la opción 3 Muy bien La opción correcta es la opción número 2 En la playa utilizamos Toallas Para secarnos Traje de baños Para meternos al mar Sandalias Para caminar por la arena Y sombreros Para protegernos del sol Ahora vamos con nuestro último escenario Imagínate que estás tranquilo en tu casa Y de la nada empiezas a escuchar Tuenos Y lluvia ¿Qué ropa te pondrías? Opción 1 Camisa de botones Zapatillas Un collar de flores Acompañado de Un bolso Opción 2 Un capote impermeable Amarillo Opción 3 Una camisa playera Con un sombrero grande y colorido Unas sandalias Con un pantalón muy fresco Y no pueden faltar Unas gafas de sol ¿Qué opción es la correcta? La opción 1 La opción 2 O la opción 3 ¡Wow! Lo hiciste muy bien La opción correcta Es la opción número 2 El capote impermeable Amarillo Para protegernos de la lluvia Utilizamos este material Impermeable El cual no permite Que el agua traspase Y eso fue todo por hoy Chicos y chicas Espero se hayan divertido Tanto como nosotras Nos vemos en el próximo Storytime with Liz Nicole Bye bye